sale el sol hasta ahora, estamos arreglando el país con Gustavo oiga si, están los dos minutos más y queda listo estamos a dos minutos de arreglar esto, de cambiar el modelo social, político una sola cámara en el congreso, 25 25 con un salario mínimo por congresista hasta ahora tienen un trabajo mínimo un salario máximo ay Dios mio, oye que buena música esta canción la parte romántica de los libros la tienen, la tienen todo tuvieron varias etapas, una etapa rebelde, una etapa romántica una etapa donde decían cosas fuertes a la sociedad también hicieron muchas cosas en 7 años ¿fueron 7 años? pues desde la fama faltaron dos años de los 60 que todavía eran desconocidos y los libros están prácticamente separados en el 68 aunque siguen saliendo discos, menos 5 o 6 años una canción para romance, una canción de amor una canción que te recuerde tu época romántica de conquistador no, a mí me encanta Yesterday me parece muy bella y me parece muy rara en un disco de un grupo como los Beatles en un álbum como Help es muy extraña, todavía sigue siendo un fenómeno extraño claro, Macarney la compone y se está afeitando un día y dice, empieza a silbarla y dice ¿dónde la oí? él cree que la oí en algún lado y por eso el working title del nombre que le pone al principio es Huevos Revueltos está mamando gallo y empezó a silbársela a la gente oye, ¿tú has oído este? no, nunca lo he oído nunca, ah entonces es mía le llegó, le llegó la inspiración mira pues, y amor, amor, ¿qué tal suena? amor, amor, ¿qué es eso? uy, qué lindo ¿qué es eso? esa versión es de Ana y Jaime aunque creo que canta solo Jaime para siempre muy linda ¿por qué? ¿por qué tan linda? porque esa es la canción de mi mujer y yo ¿qué? y tus ojos ¿a dónde te lleva? ¿a qué lugar físico? ¿a dónde estaban? no, a siempre porque es que cuando uno se quiere tanto con alguien a veces parece que todo lo que le pasó en la vida es con esa persona de hecho a veces me sucede que estoy pensando en otras cosas como por ejemplo lo del cancionero me acuerdo de mi novia Claudia y tal y eso es como un mundo que hay como que mi mundo es todo este y ya no me acuerdo muy bien de cuando no estaba ella ay, qué bonito eso es romántico bueno, pues por lo menos es real es uno como que todo eso se borra y en cambio lo que es con ella está ahí y a veces tal cosa, tal otra y ella me dice si yo estaba ahí ¿pero ella como se llama Oliveria? no, Luguria podría ser ¿cómo se llama? Liguria 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 es un cuento de Edgar Allan Poe papá leía mucho de Edgar Allan Poe leía mucho y Pacho le puso Liguria es un triptongo entonces es muy difícil entonces todo el mundo lo lleva Ligia y ella se emberraca no, no le voy a decir Ligia ay, no ¿cómo es que es? Liguria Liguria, aquí está Liguria bienvenido lo dijimos bien Liguria lo hicimos bien claro que sí por favor la humor ¿qué tal este hombre? yo pensé que era solo humor pero su amor fue azul ¿cómo te engañó? ¿cómo lo engañaste? ¿qué mentirita le dijiste para estar acá Liguria? no, pues que iba a hacer ejercicio con los niños o sea, él se fue bañando sí, pero yo bajé están desayunando y estaban arregladísimos entonces van a ir a hacer ejercicio pero muy arreglados ¿sí? allá tenían sus fechas es Pacho que tiene un dedo que verá dijo no, papá es que como yo no puedo hacer deporte yo los voy a mirar ya y tú y Gus dijo no, pues me gusta ir arreglado como buen periodista se informó y averiguó todo el día claro salía todo el tiempo Liguria ¿cómo engañar a Gustavo Gómez? no, pues imposible no le engañar al presidente ¿y dónde los tienen escondidos? no, no pero yo estaba en bata todo el rato ¿ah, sí? no lo van a dejar por acá un periodista en bata pero regia, ¿no? no, no me va a maquillar ni nada y está como echándome bueno, ya llegó el carro ya dije, ¿ya cómo conociste a este hombre? en la universidad ¿sí? él trabajaba en pues en la él estudiaba comunicación y trabajaba en la emisora de la Javeriana y yo estudié música entonces la emisora quedaba en en la facultad entonces ahí nos cruzábamos y nos veíamos y bueno y ahí nos y la estrategia para llegarte con humor me imagino ah, sí, claro hola, ¿cómo estás? Luguria y ella no me digas así y yo no, Liguria y entonces ah, y al otro lado me decía hola Liberia ¿cómo estás? y yo este tipo es divino pero el intento pero no la verdad en esa época había 600 estudiantes y 598 eran hombres no fue tan difícil solo estudiaban hombres música ¿y cómo es eso? para una mujer estudiar música estás metida en ese universo casi de hombres este, te apasionó pero ya no no, hay muchas mujeres en esa época ya no no, pues por eso suenan bien las orquestas porque hay mujeres por lo menos suenan organizadas tú eres violista y estás en la filarmónica eres una artesa ay, gracias bueno, sí pues allá estudié música en la Javeriana y después cuando me gradué pude entrar a la orquesta y entonces pues desde entonces estoy allá hace muchos años ya pero aquí quedaría bien el auditorio para la filarmónica nos caen lo cancelaron así podíamos por allá y por allá nos quedaba bien unos hostiles eso lo acomodamos pues Marta yo esta pareja la veo muy consolidada completamente conectada ay, no me venga a hacer un cuestionario ahora de cuánto calza ella no me jodas pues sí señores sí lo jodo porque aquí por un crucero por un crucero no, deme el crucero esto es el test del amor yo no me acuerdo nunca de nada no, yo sí que menos si el amor existe no me importa nada no me importa nada Ligeya será Isla no me voy tú ponte cómodo es un crucero amarremos a un lado es un crucero a mí me da miedo el agua no, Rato, no importa no te preocupes no mientas que tú no te da miedo el agua ¿cómo le dijiste? Don Gustavo ¿Ratón? Don Gustavo ¿Ratón? 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 ¿Quieto ratón? y es tierno y todo ¿ah? le dicen ratoncito ratón hay que decir un ratón don ratón don ratón y no digas que no te gusta el agua Gustavo porque entre todas las cosas que averiguamos te bañas tres veces bueno en realidad es una chalupa te encanta el agua bueno bueno arranquemos arranquemos con el test por un crucero está fácil está fácil una respuesta suficiente arranca Marce ¿cómo le decías a Legeia en la universidad? eso le hemos dicho pues Liberia Ligeria Lujuria Largeria ya con esas tres anota porque Mónica Hernández siempre anota todo Listerine Listerine hasta Listerine hasta Listerine ay por ver pero bueno anota porque Mónica Hernández anota y eso es nuestra guía Listerine, Liguria bueno sí, todo vale dejemos esas tres a ver, segunda pregunta Sandra ¿dónde fue la primer cita? vos no vas a hacer la luciérnaga vos no vas a hacer la luciérnaga lo estás pagando aquí salimos al teatro a ver una cuestión de ballet de danza fueron al ballet fueron al ballet y luego no, luego no respondo no dejémoslo hasta el ballet pues fue unos días después hasta el inicio de la cita el vio truco del ballet ¿no? qué intelectual soy sí, me imagino que te encantaba pero era violista de la filarmónica ¿qué creía que la llamara la gallera? ay, Dios mío verlo disfrutando ¿cuál es tu canción favorita? ¿cuál crees que ella va a responder? mi canción favorita es Over the Rainbow cantaba por Judy Garland que no es de los Beatles perdón, yo pensé que era así galigaliana con una vaina así con un picaflor de Raúl Santi también me gustaba siempre es mejor vamos vivir tan solo aventuras y nada más cumplió años te la sabés no finjas que te la sabés claro con un picaflor de Raúl con un picaflor de Raúl con un picaflor de Raúl con un picaflor de Raúl